Muy pero muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal Y hoy vamos a volver a jugar con código y a explicar algunas cuestiones básicas de Python y otras no tan básicas Así que estén atentos, ¿y con qué vamos a jugar hoy? Bueno, el otro día estaba mirando en YouTube, a mí me gusta mucho mirar cosas, no sé, de cultura general, en varios aspectos, varias cosas Y estaba viendo algo que llamaba, o por lo menos así como lo vi en el video este de YouTube, hablando un matemático sobre esto La conjetura de 3x más 1, ¿no? Y básicamente habla de que todos los números se van a ir relacionando de una manera, que ahora ya vamos a ver Esto parece que se llama conjetura de Koliath Lleva más de 80 años sin ser demostrado el por qué sucede esto Y ahora vamos a hablar de qué es lo que sucede Pero parece por la nota que está cerca de resolverse Pero no es lo que nos trae acá Si el lector no sabe qué es la conjetura de Koliath en matemática, será bueno que se acerque el tema Es simple de entender y complicadísimo de demostrar Eso es cierto Esta propuesta matemática, hecha en 1937 por el matemático alemán Lothar Koliath, dice que El que lo agregué yo, lo dice Tomes un número entero positivo O sea, un número cualquiera Si es par, lo vamos a dividir por 2 Si es impar, lo vamos a multiplicar por 3 y sumarle 1 De ahí viene el 3x más 1 Repita este proceso hasta llegar a 1 o bien hasta caer en un ciclo repetitivo Por ejemplo 10 tiene la secuencia 5 Como 5 es impar, hay que multiplicar por 3 y sumarle 1 16 Ahora es par Lo dividimos entre 2 es 8 Par, par, par Bueno, y el 1 y terminó Dijimos que cuando llega 1, se termina Podrá hallar el lector que este proceso se da con cualquier número Y de hecho la conjetura se ha verificado para valores altísimos Se supone que esta conjetura es cierta Es decir, no hay un número que no cumpla con esta secuencia Con esta secuencia que en algún momento Pase lo que pase y un número que pongamos va a llegar a 4, 2, 1 ¿Sí? O sea, hoy por hoy sabemos que cualquier número Por lo menos este número que está probado, que es enorme Llega tarde o temprano a esta secuencia 4, 2, 1 Pero, hoy por hoy no tenemos ninguna prueba Hasta que este señor Polar 2 ¿No? Dijo que Nada Las matemáticas no estaban listas para resolver semejantes problemas Pero parece que esta persona Esta persona de acá Teren Stavo dijo que Se está acercando a esto ¿No? No es motivo de De este video Todo esto Si quieren voy a dejar Este link En la descripción del canal Sé que hay muchos de ustedes que les encanta Les interesa mucho la matemática A mí también Pero vamos a hablar de Programación Y vamos a hacer Una versión Nosotros no podemos demostrar esto Imagínense que si hay matemáticos Trabajando hace 80 años Y no lograron demasiado Imagínense yo que Nada Que más allá de lo que pasó en la facultad Este No vi O sea, más allá de análisis matemático 3 No vi nunca en mi vida Así que Imagínense Mi nivel es paupérrimo Así que bueno Vamos a tratar de codear esto en Python Y después vamos a jugar con esto Vamos a arrancar Como en todos estos videos Con el código largo El código elegible El código que quizá Es el más lindo Para leer Para ver El código que quizá Muchos juniors Pensarían En un principio El código que cualquiera De nosotros Piensa En lógica Desde un principio Y me parece bien Que así sea ¿No? ¿Por qué? Difícil sería Que lo pensáramos Todo así Todo largo de una Seríamos genios Y yo por lo menos No lo soy Bien Me acomodé la camarita Acá arriba Para que se vea bien Después si veo Que se me va demasiado Para la derecha El código Nada Cambiaré la camarita Del lugar Y puede que los mareé A todos en el transcurso Del video Pero bueno Vamos con esto ¿No? Yo Lo que primero Que voy a hacer Es una función Que sea la que lo resuelve ¿No? Le vamos a poner 3x Por ponerle algo Y le vamos a pasar Un número Que es el número Que queremos Evaluar ¿Si? Acá vamos a escribir Todo nuestro código Que con el tiempo Iremos achicando Para resolver esto Antes de empezar Voy a usar Un Un concepto Que es el concepto De recursión ¿Si? Para los que ya Sepan De programación Para los que ya La tengan clara Para los que ya Tengan cierto nivel Entenderán Que es la recursión Pero Acá estoy Para explicar Cosas también La recursión Básicamente Para todos aquellos Que están empezando En este mundo Es una función Una funcionalidad Que se llama A sí misma Todo el tiempo ¿Si? Hay muchos ejemplos De esto Y hoy vamos a ver Un ejemplo Muy concreto Así que si no entienden De que estoy hablando Con eso de una función Que se llama A sí misma Voy a tratar De Con este código Explicar un poquito Que es lo que pasa ¿Si? Supongan esta funcionalidad 3x ¿No? Y yo la voy a llamar Acá Vamos a hacer La función Vamos a llamar Acá 3x Y vamos a pasar El número 75 ¿Si? Entonces Lo primero que yo quiero Es que si Mi número Es distinto de 1 Me ponga a hacer eso ¿No? Que dijimos ¿Cuáles eran las condiciones? Vamos a escribir acá Las condiciones Si X Si NUM Es par Entonces Divido Por 2 Si NUM Es impar Multiplico Por 3 Y Sumo 1 Hasta Opa Hasta Que de 1 Entonces Yo voy a querer Hacer esas multiplicaciones Y divisiones Mientras el número Sea distinto de 1 Cuando sea distinto de 1 Se va a terminar Esto ¿No? Entonces Voy a hacer acá If NUM Es divisible por 2 Este símbolo Es el del módulo Entonces Si es divisible por 2 El número va a ser par ¿Si? Recordemos que Estamos hablando De números Positivos ¿No? Entonces Esta función Se va a llamar A sí misma Haciendo NUM Sobre 2 Voy a dividir Si no Si no es par Es impar Obviamente 3X Va a dar NUM Por 3 Más 1 ¿Si? Y cada vez que entro acá Voy a querer Imprimir El número ¿Si? Esto Para poder Ver que todo esto Se va cumpliendo Vamos a ejecutar esto Y vamos a ver Que 75 Como es impar Multiplico por 3 Más 1 226 Divido por 2 Esto es impar Multiplico por 3 ¿No? Par, par, impar ¿No? Y va llegando Hasta que Llegamos a 421 La gracia es que Si vamos a terminar En esta historia De 421 Acá Contra eso No podemos hacer mucho Vamos a terminar Siempre en 421 Se supone ¿No? Por lo menos Hasta ese número Altísimo Se supone Que es así Esto Bien Hasta acá Un código Fácil Sencillo Que cualquiera Puede llegar a entender Pero ¿Por qué No divertirnos Un poquito más Con esta historia? ¿No? Que Para qué dejarlo así Y no jugar un poquito Con el código Bien El próximo paso Sencillo De entender Para achicar Todo esto Es que Todo esto de acá En verdad Hay una forma De reducirlo Muy sencilla Que es usando Un operador Ternario ¿Sí? Básicamente Lo que hace Nuestro operador Ternario Es En una línea Dar una condición Si pasa algo O pasa otra cosa O sea Es como un if Si lo quieren Vamos a hacer La explicación más chica Si quieren Algún día Hacemos un video Exclusivo Sobre operadores Ternarios Pónganme en la descripción Pero básicamente Vamos a hacer Una especie de if En una sola línea Y eso Se va a llamar Operador Ternario O sea Algo Con algo Pasa algo Si pasa tal cosa Y ese algo Va a hacer otra cosa Si pasa otra cosa O sea Básicamente lo mismo Que hace un if Pero lo vamos a reducir Todo esto De esta manera Entonces Todo esto que tenemos acá Se va a ir Vamos a seguir respetando Todo eso que pusimos Entonces vamos a decir Que va a valer 3x De num Sobre 2 If Num El módulo De número con 2 Vamos a achicarlo así Vale 0 Y si no vas a eso Vamos a decir que 3x De Num Por 3 Más 1 Ah 3 no Fíjense que Se redujo Bastante Esto así Entonces Yo lo ejecuto Y seguimos En la misma historia Si Fíjense que Ya nos estamos Acercando A algo Muy pero muy lindo Ahora bien Yo Quiero que esto Sea parte También De un operador Ternario Porque yo quiero Seguir reduciendo esto Estoy jugando Con el código Entonces Voy a Adoptar Otra cosita más Yo quiero Guardarme Todos Los valores Que voy a ir Obteniendo Y mostrándolos Al final O sea Si el número Es distinto De 1 Haceme toda esta Operatoria Si no es distinto De 1 Imprimime Todo eso Si Por ahí Va a pasar la historia O sea Yo llego a algo Digo Bueno Tengo un número ¿Es distinto De 1? Bueno Ese número Agrégamelo A una lista Si ¿Vale 1? Bueno Entonces Mostrame la lista Entonces Yo acá Le voy a pasar Otro parámetro Que se va a llamar S La verdad que Mi imaginación No sé Como Nada Mi imaginación Para el número De variables No hagan esto En casa Chicos Cuando estén Haciendo algo En serio Lo bueno Que tiene Python Y muchos otros Lenguajes Es que yo Le puedo pasar Un valor Por defecto O sea Si yo no le paso Acá Un valor Se le puede pasar Por defecto Algo Entonces Le voy a pasar Una lista vacía Entonces Lo primero Que voy a hacer Es Hacerle un append Del número Del número O sea Lo que hago es El número Se lo agrego A esta lista A una lista A la lista Que me pasó Vamos a eliminar Este print Y Ahora Vamos a decir Si esto vale Distinto de uno Haceme esto Si no Me imprimís S Si Listo Entonces Si yo Ahora hago esto Vamos a hacer Un clear Acá Me está molestando Un poco Me va a mostrar Esta lista A donde yo Le estoy pasando Todo lo que quiero Si Bien Entonces Ahora Vamos a seguir Haciendo esto Más chico Que vamos a hacer Ahora Vamos a decir Y esto Prestenle un poco De atención Porque puede llegar A ser Un poquito Raro Esto Esto de acá Lo vamos a sacar Presten mucha atención En lo que voy a hacer Para que se entienda Voy a comentar Todo esto Entonces Ahora voy a agarrar Este ternario Que había hecho Para que quede Más o menos Legible Uy Me equivoqué De tecla Vamos a poner Entre paréntesis Vamos a decir Que esto Pasa Si El número Es distinto De uno Else Si no Hacerme el print De ese ¿Si? ¿Se entiende? O sea Puse un ternario Dentro de otro Ternario Porque todo este Ternario Que habíamos hecho Va a ser ejecutado Si el número Es distinto De uno Y si no Cada esto Sigue siendo un ternario Que tiene adentro Otro ternario No hay mucho Más que inventar En toda esta historia Vamos a imprimirlo Y seguimos En el mismo lugar Ahora bien ¿Qué me pasa Con todo esto? Ahora ya podemos Eliminar esta historia Algo que me Voló un poco La cabeza Que no lo entendía Yo de Python Lo que a mi me gusta Muchas veces Hacer estos videos Es que yo aprendo Cosas haciendo esto Era que yo quería Pasarle Acá Esto Entonces yo le quiero Pasar acá Esta S Como parámetro Pero yo le quiero pasar Agregarle el número Yo acá lo había probado Con S.appen O sea copiando esto Y me dijo No pibe No podés hacer eso Pero yo quiero sacar Esto de acá Y yo quiero que Cuando yo llegue acá Acá me lo agregue Entonces yo puedo Eliminar esto Otra forma de hacerlo Ya que el appen No me funcionó Es hacer esto Ser el S Más Y sumarle el número ¿No? Listo Entonces yo acá Le voy a ir agregando Esto Ejecutamos Y seguimos en el mismo lugar Y acá podríamos decir Que Tengo todo Más o menos Solucionado O sea Y tengo en una sola línea Toda esta historia Ahora yo también querría Quiero hacer dos cosas Lo primero que yo quiero hacer Es entender Cuántos steps tengo ¿No? Y lo segundo que yo quiero hacer Es Sacar todos estos Punto cero Punto cero Que son causados por la división Cuando yo hago el dividido de dos Deja de ser un entero Acá ¿No? Entonces Vamos a ir por esos dos pasos Y le vamos a dar un formato Más lindo A nuestro print Y los animo después A hacer prints Mucho más lindos Que queden en una sola línea Entonces Lo que yo voy a querer hacer A partir de acá Vamos a bajar esto un poquito Para que Lo que estoy haciendo No me tape Mi cámara O sea que mi cámara No tape el código Como ya lo he hecho En otras oportunidades Y ocasiones Porque soy medio pavote ¿No? Vamos a hacerla acá Un poquito más abajo Porque esto se va a alargar Un poco Créanme que Podemos llegar a alargar Esto un poquito ahora Pero No se vuelvan locos Seguimos todos iguales Ejecutamos todo Anda Bien Entonces Vamos a hacer algo Vamos a pasarle Otro parámetro Que se va a llamar Steps Y le vamos a pasar El valor 1 O sea cuando yo entro Por primera vez Mi step vale 1 ¿Si? Entonces Todo esto Ahora le vamos a pasar 3x Vamos a pasar Numericum Más 2 Más ese De num Más el num Más Steps Más Más Igual 1 ¿No? Y se lo voy a copiar A este Acá Opa ¿No? Ya está Esto es muy lindo Ahora Más 1 Listo Ahora sí Bastante pago Estuve ahí Y lo otro Que yo quiero hacer Es cuando divido Por 2 Que quede un entero Entonces lo voy a Castear A entero Esto Bien Entonces yo acá En este print Tan divino Le vamos a poner No sé Vamos a escribir Acá Serie Le vamos a pasar Esto Le vamos a pasar Un barra n Que es un salto De línea Le vamos a poner Pasos O steps Le podemos haber puesto Que se yo Punto Format Y le vamos a pasar S Más El número Y por qué va a ser esto Porque Como yo llegué acá A num distinto de 1 Si yo no le pongo esto El 1 no me lo va a imprimir Porque nunca lo agregué Porque fíjense que yo agrego Antes de llegar Si Coma Steps Entonces Vamos a volver a ejecutar esto Y me dice Me tira un error Que vamos a solucionar Al instante Bien Básicamente Le pifieron de ponerle Acá esto Esto Fíjense que yo Cuando me encuentro un error Lo que O sea Para no decir Nada Que no edite cosas En verdad Pause el video Me fijé donde estaba el error Me fijé donde estaba Listo Y seguimos O sea Esto no lleva edición Y Mientras codeo Me equivoco mil veces Haciendo estas pavadas No sé si a ustedes les paso O estoy yo solo en esto Bien Entonces ahora Vamos a ejecutar Y Llegamos al mismo lugar La serie Los pasos Quedó muy lindo Podría ser Otra historia Donde yo le ponga La serie Así Sin Que parezca Una lista También Podría Tiene sentido Si tienen ganas Háganlo Pero Hemos logrado Vamos a Hacer así Bajar Todo esto A Una Linita De código Muy Muy Bonita Si les gustó Este video Suscríbanse Lleguemos pronto A los diez mil Que con los diez mil Se viene El challenge De diez horas Seguidas Programando Me van a tener A mi diez horas Codeando en vivo Ni yo sé todavía Que va a suceder Espero que les haya gustado Si encontraron Otras soluciones Otras formas Pónganmelo en los comentarios Porque Yo quiero Interrelacionarme con ustedes Con todos los que son Muy apasionados De esta historia Así que Nada Espero sus otras Soluciones Espero que les haya gustado Nos vemos pronto Ya Matané